Gustavo, ¿cómo viven el hecho de que, bueno, me enteré que tienen problemas económicos, cuatro meses de atraso, ¿cómo sobrelleva el jugador esa situación? Sí, este, con los dirigentes están tratando de solucionar eso. Nosotros teníamos la mente de venir a hacer un buen partido hoy, de clasificar qué es lo que queríamos, porque por ahí, este, queríamos, este, el 25 por ahí, este, no, no, no quedar sin, ya sin chance de nada. Entrás a la cancha y te olvidás de los problemas, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro eso pasa en todas partes, creo en todos los jugadores, que cada, cada vez que entra a la cancha se olvida de todo eso, y bueno, no, 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 nosotros hicimos todo lo posible para conseguir los tres puntos y no, no se pudo. Una pena que Juventud, con los nombres que tiene, bueno, no pueda conseguir los objetivos, ¿no? Y Salta queda un poquito relegado también. Sí, seguro, seguro, este, por ahí creo que los dos partidos que, los tres, digamos, que perdimos del local, creo que por ahí se fueron un poco malas las chances de clasificar, eran partidos claves para nosotros, para estirar la ventaja, los dos del local que tuvimos, no se pudo conseguir, pero bueno, llegamos a esta instancia y bueno, venimos a buscar acá la clasificación, para acercarnos a San Jorge no se pudo. Gustavo, ¿vas a volver algún día a San Martín? Y uno siempre tiene esa ilusión, pero bueno, ahora estoy en juventud, me estoy... ¿Se te ve intacto, se te ve bien? Sí, sí, me siento bien. Los goles todos llegan a Tucumán, o sea, se ve que estás bien. Sí, sí, me siento bien, estoy bien físicamente, estos partidos también por ahí me hacen detener, por ahí hacer las cosas bien para tener una chance después de algún regreso, pero bueno, sigo demostrando que por ahí todavía estoy bien.